Me dijo, ya no quiero que estudies, me dice mi papá, órale. Y yo, ¿por qué? Le digo, no, 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 vente a jalar acá, ¿para qué estás estudiando? Esa carrera yo la veo y siempre he dicho que es de resistencia también. Es de resistencia porque hay muchos días muy malos. Me tocó toda esa época, imagínate los luchadores que yo veía, supermuñeco, a todos esas, a todas esas, a todas esas, así. Puras leyendas, comparé a Lucha Libre, sí. Íbamos mucho a la Lucha Libre, pues no había otra cosa que hacer. Y quiero decirte que realmente sí me quedé impresionado la primera vez que me subí a un ring, porque yo veía a los luchadores que le hacían con una facilidad de las cuerdas así para atrás y se estiraba, ¿no? Donde le hice yo así, pinche cuerdas durísimas. Dije, no, me llevo chingada, yo, joven, jodido, pero es que está la Lucha Libre acá, aquí cerquita. En el Centro de Convenciones. Sí, en el Centro de Convenciones, está la Lucha Libre y toda la gente se fue para allá. Dijo, imagínate, el más pendejo era el antilover, ese pinche mugrero que se van a grabar, wey. Pinche mugrero que están haciendo. No mames, digo y dijo, para que sepan esa pinche rueda no va a salir, ¿eh? Y todos así nos quedaban. ¿Qué pedo? Ah, la chingada. Neta. De los corridos tumbados y todo eso, eso no es música norteña, eso no es original norteña. O sea, yo les quiero aclarar que hay una diferencia. Ya me han quitado el sombrero, me han agarrado de todo, me han quitado los audífonos, hay muchas cosas, ¿no? Sí, pasan muchas cosas. Pero pues, ¿qué hago? Salomón Robles dice que, o comentó en un podcast, que desde 1998 fue la última reunión que tuvieron toda la familia. ¿Qué pasó ahí? ¿Es cierto eso o no? Señoras hermosas, caballeros, gusto en saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más de Luchando por tus sueños. Y el día de hoy, como cada lunes, tenemos un gran invitado. Él es exponente, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, del Grupo La Leyenda, mi querido, Eliseo Robles Jr. ¡Bravo! Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hasta que salgo un hombre. Eso es chido. ¿Cómo estás, mi querido Cheo? ¿Qué onda, compadre? No, hombre, pues la verdad bien, agradecido. Agradecido por, primero que nada, por la invitación. Y bueno, un placer estar aquí contigo. Nosotros más de tenerte aquí, ya andábamos detrás de ti hace dos meses, compadre, pero sé que has tenido un chingo de chamba, gracias a Dios. Es nada más de que avisaran. No, gracias a Dios, ha habido mucha chamba, fíjate, mucha chamba. Yo lo he dicho, dentro de estos 28 años ya de carrera que tengo. 28. Ni más ni menos, ha sido lo suficiente chamba, gracias a Dios. Sí, porque estamos hablando hace ratito, digo, se queja uno porque hay mucha chamba, se queja porque no hay. Porque no hay chamba, exactamente. No te digo, pues por todo te quejas. Pero hay que ser agradecidos y nos sentimos bendecidos de tener trabajo. Es correcto, así es, primero Dios. Compadre, uno de los mejores o máximos exponentes de la música regional. ¿Se dice norteño o mexicana? Norteña-mexicana. Pues es mexicana, pero pues es norteña. Es norteña. Es norteña por Bajo Sesto y Acordeón. Ok. Desde los Alegres de Terán, desde los Montañeses del Álamo, desde los Rancheritos, mi papá, Ramón Ayala, todo. Yo lo sé, compadre. Quiero que esta sea una plática tranquila, donde te sientes a gusto, que nos hables del tema que tú quieras hablar. Y todos los invitados se caracterizan porque todos, compadre, lucharon siempre por un sueño. Claro. Hasta alcanzarlo. Y el programa, el podcast se llama Luchando por tus sueños. Entonces, desde abajo, vámonos, si quieres, hasta tu infancia, por favor. Claro, sí, cómo no. Digo, crecimos en el sur de la ciudad de Monterrey. Sí, pues obviamente mi señor padre, Liceo Robles, que todo el mundo ya conoce, admira. La verdad, yo me siento bastante orgulloso, muy, muy orgulloso de que toda la gente me hable bien. La verdad, realmente nunca he tenido un comentario diferente, un comentario malo de mi papá. Y para mí eso es un orgullo. La verdad, el mejor regalo que me puede dar la gente es decir, tu papá estuvo aquí y tu papá estuvo acá. Pues obviamente yo voy recorriendo sus pasos, ¿no? Sí, sí, claro. Me lleva a la mitad, o sea, voy a la mitad de la carrera de él también. Digo, él tiene ya 54 años o una cosa así, de carrera. Y pues al lugar al que voy, ya lo había pisado, ¿no? Y me hablan bastante bien de él, los empresarios. Más que nada el empresario, que tú sabes que el empresario a veces se porta medio gacho, pero o no te paga o una cosa así. Pero no, los empresarios siempre han dicho, Liceo Robles, tu papá, amigo. Pero él, si hay gente y a lo mejor el empresario a veces no le quiere pagar, a lo mejor se le fue porque nada más le pagó la mitad y luego ya no lo encontró para la otra mitad. Él como quiera dice, el público no tiene la culpa y él se pone a cantar. Y hay empresarios mala onda y también hay artistas malas zonas también, que no se portan bien. Sí, que no piensan en eso, que no piensan en que realmente el público no tiene la culpa. Exacto. Ellos están pagando su boleto para verlo y el empresario se les fue con la lana y pues ni modo, yo creo que en la lucha pasó lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, es casi igual, campeón. Claro. Y tu papá fue un ejemplo para ti, ¿no? Sí, claro, obviamente. Y crecimos ahí, crecimos en el sur de la ciudad de Monterrey. ¿Qué colonia, compadre? En Las Brisas. En Las Brisas. En Las Brisas. Sí, ahí estuve. Cerca de la carretera nacional, mi papá no llevaba mucho a Allende, Nuevo León y también crecí parte de mi infancia en Allende, por eso yo soy de Allende, pero no soy de Allende, no tengo la dicha de ser de Allende, pero bueno, crecimos también allá, de ese lado. Y bueno, en la música empecé yo a tocar la batería por oído, me gustaba mucho la batería, como a todos los niños que les gusta pegar los tambores, ¿no? A los 12 años más o menos, le estuve poniendo gorro a mi papá, le estuve chingando a mi papá para que me comprara una batería. Neta. Sí, y no me la compró, era de una prima, una prima mujer, una prima mía, de las más grandes que le mando un saludo a mi prima Claudia, Claudia González, y dijo, no, bien, se la presto, ¿para qué? Se la vas a comprar, le va a durar una semana de la novedad. Y ahí se va a quedar. Y ahí se va a quedar la pincha batería. Pues no, no se quedó. Fíjate que esa batería, haciendo pan, esa batería nos duró un rato jalando ya con la leyenda. Órale. O sea, fue herencia de esa batería. Y me empecé a enseñar a tocar con los discos que ahora también se usan, los de acetato. Claro. Yo tengo un toca discos, le ponía la aguja y me ponía a tocar todas las canciones de mi papá, las canciones de Invasores, las canciones de Los Cadetes de Linares. Neta. Yo crecí con esa música. Claro que me gustaba otra música, me gustaba el rap, me gustaba todo lo que se escuchaba antes, hip hop, todas esas cosas. Música también en inglés, música pop también. Todo me gusta, todo me gusta. Pero me incline más por el norteño. Sí, te creaste en una familia que obviamente le gustaba mucho la música. Y en las vacaciones, compadre, cuando en segundo o tercero de secundaria me iba a trabajar con mi papá. Me decía, vente, para que no nos ayude vagando y la chingada, vente, ¿quieres ganar dinero? Me decía. Y yo, no, pues si quiero dinero, vente. ¿Qué no? Me iba a trabajar con él, me iba a tocar con él y me paraba, me pagaba y todo. ¿Pero qué hacías, compadre? Tocaba la batería. Ah, tocaba la batería de chavo. Sí, de chavo. ¿En serio? Trece años tenía. ¿Te echabas ahí un palomazo con él? Sí, no, todo, toda la tocada. ¿Meta? Sí, porque él siempre batallaba de repente con los ingenieros de sonido y todo eso. Y andaba, en ese tiempo andaba un tío mío, que le mando también un saludo a mi tío Juan, Juan Robles, en la batería. Y él, la verdad, es una eminencia, un musicazo, la verdad, con todos mis tíos, ¿no? Sí. Y él le sabía también a la ingeniería de ahí, a moverle, a actualizar, a toda esa onda. Él se iba para la consola y yo me quedaba en la batería. Y ahí me fogeaba. Compadre, ¿y cuándo estudiabas? Eso en las vacaciones. Ok. En las vacaciones de Semana Santa, vacaciones largas, yo me iba a trabajar. Estaba chavo y tú viste que estaría en la escuela. ¿No te exigieron tus papás a la escuela? No, al contrario, mi papá. Ya llegamos de las últimas giras que me aventé con él, ya un poquito más grande. Yo ya tenía como unos catorce, casi quince años. Me dijo, ya no quiero que estudies, me dice mi papá. Órale. Y yo, ¿por qué? Le digo, no, 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 vente a jalar acá. ¿Para qué estás estudiando? Le digo, ¿para qué, papá? Le digo, pues tengo que... O sea, es algo que mi mamá me inculcó y toda la gente que me está diciendo en la escuela, en la escuela, en la escuela. Él nunca me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo ocupé. Le digo, pues, ¿tú no lo ocupaste? Le digo, pero yo sí. Oye, él estaba posicionado en la música. Sí, no, pues, él le tocó totalmente distinto a la manera, ¿no? Y, pues, obviamente, ahí voy a refugiarme con mi mamá y, mamá, mi papá no me quiere, ya no quiere que estudie, yo quiero seguir estudiando. ¿Qué te pasa? En la madre, el niño tiene que estudiar. O sea, aventaron ahí sus dos o tres caídas. Aventaron un ron ahí y sí me dejaron. Me dejaron volver a estudiar. Y cuando entré, me dio la oportunidad de entrar al TEC, al Tecnológico de Monterrey, y ahí estuve estudiando. Y se ganaba bien, porque tu jefe ganaba buena lana en la música, ¿no? Sí, como no, pero fíjate que no estaba tan caro. No estaba tan caro como ahorita. No, ahorita no te pases. Como ahorita en todas las escuelas. Tienes que tener dos trabajos para tener un hijo en el TEC. La verdad, la verdad, sí. Yo creo que en esos tiempos, volviendo atrás, cuando tenía nueve hijos, diez hijos, pues, no sé cómo le hacían, pero ahorita. Sí está cabrón, ya. Tienes dos y ya. Ahora sí lo sientes, ¿verdad? Y lo valoras. Yo tengo dos y a su madre. Yo tengo cuatro, compadre. A su madre. Y respeto. Ahí está uno. Oye, compadre, y tu jefe, cuando tú empiezas a tocar con él, ¿él ya estaba solo con Moliseo o siguió con Ramón Ayala? Sí, ya estaba. No, ya estaba solo. Él se sale de los bravos de Ramón Ayala en el 89. Excitazo también que tuvieron con ellos, ¿verdad? Pues fue la época de oro. Fue la época de oro de él. De ellos, no nomás de él. No mames, sí es cierto. Sí, fueron como unos, fueron 15 años de éxito. ¿Te platicó qué pasó, güey? ¿Por qué se separaron? Sí, más o menos. Pero él estaba, él estaba también, también estaba cansado de tanto trabajo. La verdad, tienen mucho trabajo. Y a lo mejor también estaba muy desproporcionada. A lo mejor la paga. Puede ser también. ¿Por qué no? Puede ser. Mi papá, la verdad, mis respetos, nunca ha sido nada centavarón. Jamás. Jamás el dinero lo ha movido. Siempre, siempre ha ganado bien, obviamente, sí, pero nunca se ha fijado mucho en eso. Incluso le puedes preguntar a cualquier elemento que haya estado con mi papá, porque han desfilado gente. Infinidades. Estaba abriendo el bagocesto de Pepe Elizondo de Pesado. Sí. Él estuvo con mi papá. Él fue músico de mi papá. ¿En serio? Claro. Ahí lo conocí yo. Yo estaba muy chico, él también estaba chico, pero no tanto. Sí. Pero sí, digo, él te puede decir que cuando no les pagaban o les pagaban muy poquito, él repartía exactamente igual a todos y él se quedaba con lo mismo. O sea, él no decía, no, pues para mí iba a ser el 50 y yo iba a ser el 50. Él le repartía igual. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. Órale. Él era el vocalista, ¿verdad? Sí, el vocalista con el bravo, sí. Y luego se hizo su propio agrupación. Hizo los Bárbaros del Norte, de Liceo Robles, y ya lleva cinco años. ¿Ahí no trabajó su hermano, tu tío, Salomón? No, Salomón no. Estuvo mi tío Noé, en Paz Descanse. Estuvo mi tío Ricardo también. Muchos tíos estuvieron ahí, nada más Salomón no. ¿Tu tío Ricardo te enseñó a tocar qué? El Bajosexto. El Bajosexto. Estuvimos hablando hace ratito, estuvimos investigando, compadre. Yo te conozco de unos años para acá. Sí, claro. Pero musicalmente no, entonces tenemos que empaparnos de todo eso. Estuvimos hablando con el chango de Puebla. Ah, sí, con el compadre Eugenio. Fíjate, ¿dónde lo sacaron o qué? Hablé por teléfono con él. Fíjate. Queremos investigar, compadre. No, Liceo, sí quería tener su agrupación, pero Manolo era el que más quería. Sí, Manolo era el más argüendero siempre. Él decía, ¿qué vamos a hacer? Manolo es el que toca la corrió. Sí, acuérdame con mi compadre Manolo Robles. Y el problema era que yo estaba, te digo, yo entré al TEC, empecé a socializar y yo soy muy amiguero, siempre he sido, siempre he sido de que a mí me gusta mucho estar con amigos, hacer esto, socializar y toda esa onda. Y el de hacer un grupo, pues era, salte de ahí. O sea, porque ya no, o sea, no era, no era, era muy difícil estar estudiando y trabajando en la música. Sí, tienes que enfocarte, ¿verdad? Sí, de lleno. Y yo le decía, espérame, déjame nada más terminar acá. Y Manolo, vamos a hacer el grupo ya, vamos a hacerlo ya. Se desesperó tanto que agarró unos elementos mientras, mientras yo me decidía. Pues imagínate cómo estaba la onda. Sí. Y sí, la verdad de mi compadre Chango, Eugenio Sánchez, fue buen, fue buen elemento de la leyenda. Yo no estuve con él. ¿Él tocaba qué? Él tocaba el bajo sexto. Ah, y luego entras tú. Él tocaba el bajo sexto y él cantaba junto con Manolo, porque Manolo cantaba la primera voz. Órale. Y él le hacía, le hacía segunda. Le hacía segunda. Y luego viceversa, de repente cantaba unas, este, mi compadre Chango cantaba otras. Ok. Sí. Y fue cuando entra mi compadre Israel Gutiérrez, que está ahorita con nosotros, Papilla. Sí, sí. Entra, entra y como no sabía tocar guitarra, pero no sabía voz sexto, Chango agarra el bajo, agarra el bass. Ok. Y Papilla empezó a tocar el bajo sexto. O sea, se empezaron a cambiar. Y luego ya cuando entro yo, Papilla se va al bass y dio el bajo sexto. Total, un cambiadero ahí. Neta. Hasta que ya nos establecimos. Y se se autonombra la leyenda. La leyenda. Nosotros ya teníamos ese nombre, la leyenda. Manolo y yo ya lo teníamos desde los, yo lo conozco desde los ocho años. Sí. A los once, doce, cuando yo empecé a tocar la batería decíamos, no hombre, vamos a tener un grupo y le vamos a poner la leyenda del norte. No sé por qué nos gustaba, nos gustaba la leyenda porque mi papá le causaba admiración que Manolo se pediera Robles y que viviera atrás de mi casa. Oye, ¿por qué se pediera Robles este güey y vive atrás de la casa? O sea, y no es nada de nosotros, o sea, al menos que supiéramos el apellido. Y aparte él venía de Ciudad de México, Chilango, güey. Y este, y lo decía, bueno, cuando hagan un grupo se van a llamar la leyenda de los Robles, decía mi papá. Y nosotros nos gustó más la leyenda solo, no de los Robles, la leyenda del norte, pues eso usaba antes, usaba del norte. Y debuta, bueno, nace la leyenda en 1995 aproximadamente, con el apoyo de tu padre también. Claro, obviamente, pues obviamente qué padre no apoya a su hijo, pero un apoyo más que nada era de, pues sí, de foguearnos, de que él iba a algún evento y no tenía un grupo abridor, nos invitaba y abríamos nosotros el evento y pues obviamente nos fogueamos bastante. Y trabajando al lado de tu padre, qué chingón, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y lo cuidaba, si se cuidaban. Al principio, obviamente, la presión, y quieras o no, mi papá, pues siempre impone, impone y hasta la fecha. Yo sigo trabajando como la leyenda junto con él en un evento y me impone, claro. ¿Qué se siente estar arriba de un escenario, hermanito? No, pues bastante padre. ¿Te recuerdas? Yo creo que no hay día que no me guste. No lo disfrutes, ¿no? No, que no lo disfrute. Es como un luchador cuando está arriba del ritmo. Me imagino que hace lo mismo. Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho la lucha, fíjate, te iba a decir, de niño mi papá me llevaba a la lucha libre. No me ibas a ver a mí, no vas a decir eso, cabrón. No, no. Vas a ver la madre. Yo estaba recién nacido y mi compadre, tengo una foto con él. Gracias, cabrón. No, fíjate que soy de la época. No, yo no, yo no soy de la época. Yo fui en la época porque mi papá es muy compadre de Cachorro y Ringo Mendoza. Ah, no chingues. Compadre, compadre. Excelente luchador. Y íbamos a verlos bastante. Me tocó toda esa época. Imagínate los luchadores que yo veía, supermuñeco, a todas esas razas. Puras leyendas, compadre de Lucha Libre, sí. Íbamos mucho a la Lucha Libre, pero no había otra cosa que hacer. Era o la Lucha Libre, cuando mi papá tenía chanza, porque casi no tenía chanza, nos llevaba a la Lucha Libre o nos llevaba a los Juegos Mecánicos, ¿no? Los que estaban en el río Santa Catarina que se los llevó el Gilberto. Que se los llevó el Gilberto. El Huracán Gilberto, hace muchos años, sí. Y íbamos y me subía al ring, ya típico que se acababa la lucha y todos para arriba. Y quiero decirte que realmente sí me quedé impresionado la primera vez que me subía un ring, porque yo veía a los luchadores que le hacían una facilidad a las cuerdas así para atrás y se estiraba, ¿no? Donde le hice yo así, pinche cuerdas durísimas. Me quedó un moretón en la espalda. Nada más de recargar. Sí, nada más de recargarte. Dije, no, mis respetos ahora sí que... Sí está cabrón. Sí está cabrón. Pero también la música está cabrón. ¿No? Todo. El pánico escénico. Sí, todo tiene su chiste. Sí, sí. ¿Recuerdas, hermanito, el primer éxito que tuvieron como la leyenda? A nadie como tú. Sí. Esa fue la primer éxito. A nadie como tú fue la primer éxito. Todavía nos sigue funcionando bastante. Sí. La gente se identifica mucho con eso. La siguen pidiendo, sí, cómo no. ¿Compones también, compadre? Sí, compongo muy poco. Ok. Últimamente me decidí a sacar roles ya mías, pero compongo un poco. Más que nada me considero un poco más arreglista de mis cosas, ¿no? No para arreglarle a otras personas, ¿no? Pero me considero más arreglista en lo musical. Me gusta mucho meterme en eso. ¿Y qué temas te gusta abordar en la música cuando compones? Es que depende. Depende. Depende de la inspiración que tengas en ese momento. Sí, depende de la inspiración. De repente, si haces así como que de enamorada, pues sí, obviamente de amor. Ahí te voy. O que te está yendo bien. Pero de repente también de desamor. Es que de todo, de todo tiene que... Ya se me empezó a despertar el sentido después, ya que ya empezabas a ver un poco más de tono. Obviamente para componer, ¿no? Es diferente. Pero bueno, ya saqué mis rolas como quieras. Me siento satisfecho de haber hecho lo que hice con las canciones. Y bueno, ahí seguimos. ¿Qué fue lo más difícil, mi querido Liceo? De hacer para llegar. Ha sido todavía. Todavía sigue siendo. Esta carrera yo la veo y siempre he dicho que es de resistencia también. Es de resistencia porque hay muchos días muy malos. Muchos días malos en cuanto a que no te va bien, aunque de repente vas a un evento y ya llovió. La gente no fue por algo. O sea, hay muchas tronadas que nosotros le decimos. El baile tronó. ¿Qué significa eso? Que no fue gente. O sea, que estuvo jodida a la entrada. Que estuvo jodida a la entrada. Ok. ¿Como en todos lados? Como en todos lados, ¿no? Me tocó una experiencia. Dígate que ahorita que te tengo aquí enfrente. Me dice, estábamos tocando en la FE Music Hall de Tampico. ¿En Tampico? En Tampico. Estuvo bien jodido. Estábamos nosotros intenso. No me acuerdo quién estaba intenso. No me acuerdo con quiénes estábamos, ¿no? Y dice el empresario, el empresario, una persona, Lupe Chávez, no sé si lo conozcas. Lupe Chávez, este... Ahorita anduvo con pesado. No sé si todavía sigue con pesado. De manager o de booking, ¿no? Sí. Y estaba el viejón ahí. No se aguitaba. Dije, no, me chego chinga. Dijo, tú bien jodido. Pero es que está la lucha libre acá. Aquí cerquita. En el centro de convenciones. Sí, el centro de convenciones. Está la lucha libre. Y toda la gente se fue para allá. Dijo, mira, imagínate. El más pendejo era el anti-lover. Te lo juro que así me dijo. Dije, no, pues a la madre. Ahorita nos ponemos unas máscaras, güey. Y vamos a cocar aquí. No, es que sabes que la lucha libre en esa plaza, precisamente, el centro de convenciones, era un caos. Y me acuerdo un chingo. El más pendejo era el anti-lover. Imagínate cómo estuvo todo el programa. Todos estaban con más. Sí, sí, sí. Chinga. El centro de convenciones se ponía bastante bien. Muchísima afición ahí. Y todo lo que es frontera, hermano. Chingón. Como que están habidos de ver lucha libre. Sí, qué bueno. Y la música también. Y yo creo que la lucha libre tiene que ver mucho también con la onda del músico. Sí, también. Y en la música siempre nos ha ido. Fíjate que nosotros estamos haciendo bastante bien la frontera también. Ah, sí. Desde que empezamos, desgraciadamente, la inseguridad mandó la chingada a todos. Pero tenemos bastante trabajo en serio. Bastante trabajo. Toda la frontera. Sí, exacto. Toda la frontera. Y luego vino, vean, los grupos criminales y todo. 2009, 2010 empezó y valimos madre. Pero trabajamos bastante. Fíjate que había trabajo todavía, Chavo, pero ahí me decían, oye, ¿quieres venir a porcentaje? Porque ya no sabemos cómo nos va a ir. Ya no se quieren arriesgar. Y muchos tampoco queremos ir a porcentaje porque no por la lana, compadre, porque estaban levantando gente a diestra y siniestra. Sí, claro. Y había carteles de todos en la frontera. Y ya dejaron de hacer funciones en la lucha libre allá. Por ejemplo, en Laredo, en un solo día, hacían hasta cuatro o cinco veces. Sigo, cinco funciones. Y hasta la madre. Y todas hasta el tronco, sí. Ay, me tocó mucho y seguía siendo admirador de la lucha. Sigo siendo admirador de la lucha libre. Ya no la veo tanto, pero sí, me tocó mucho. Digo, desde chavito hasta después seguir yendo a la sol y a ver a toda la raza por mi compadre Arturo, Arturo Buenrostro, que es del Poder del Norte, que es muy aficionado a la lucha. Él los invitaba, íbamos y lo invitaba a los luchadores a su casa. Les hacía una carne asada en la noche y todos ya andaban sin máscara y yo andaba bien emocionado. Ya les estaba viendo las caras. Exacto. Bien feos, pero bueno, estaba todo. Fíjate que a mí no me tocó tanto así. Sí me tocó en giras, obviamente largas, pero realmente a mi papá bastante. O sea, yo de mi papá sí veo que él se iba meses, meses. Neta. Dos meses se iba. Pero en avión, porque antes... No, claro, en avión, pero no regresaban. Y la ventaja ahorita es que tienes el celular, tienes el FaceTime, puedes hablar a la hora que te des tu gana. Hay más comunicación, ¿verdad? Antes mi mamá era... Ándale, rápido, porque es por cobrar. Papá, te quiero mucho, me traes algo. Es lo único que le decía. Papá, te quiero mucho, me traes algo. Así era. La internacional, ¿no? Así nada, por cobrar. Exacto. Así era. Y ahorita tenemos una ventaja enorme. Enorme. Sí, pero también tienes mucho trabajo y a veces no estás el tiempo que tienes que estar o quieres estar... Sí, desgraciadamente. Sí, ahora tienes que... Lo poquito, o sea, darle calidad. Darle calidad de tiempo a los niños. Poner todo en una balanza. Mi hijo tiene 12. Imagínate, ahorita está pegado conmigo. Me lo llevo todos los días al gimnasio. Ahorita que estaba de vacaciones me lo trato de llevar al gimnasio. Lo llevo todas las mañanas al gimnasio y le gusta. Le gusta estar ahí conmigo. ¿Tú crees que en un futuro también le interese o ya le interesa la música? Sí le interesa la música. Sí le interesa mucho la música. De hecho, canta bonito. Canta muy bonito. ¿Y lo vas a apoyar como... Igual tu padre te... Claro que lo apoyaría, obviamente. Pero sí me gustaría que estudiara de perdido. Si va a estudiar... Si va a ser cantante o quiere algo de música, que la estudie. No como yo. Yo no lo alcancé a estudiar. Con padre, háblame de las giras, de alguna anécdota que te haya pasado. ¿Algo curioso que quieras compartir con todo el público? No, pues tantas cosas, imagínate. Hay unas que no se pueden contar, obviamente. No, no, muchas, la mayoría. No, pero... Pues es que no... Gracias a Dios nos ha pasado mucho... Cosas malas, la verdad, no tanto. Problemas con los empresarios, con alguien del público. Problemas con empresarios, con el público. Accidentes en la carretera, porque también... Sí, accidentes, obviamente... No, nosotros así de que un choque, tampoco. Tampoco nos ha dado... Llantas ponchadas, obviamente, que se descomponen... Ah, pues nada menos me estabas diciendo que, güey... Este fin de semana... Este fin de semana, este... Sí nos fue... El autobús se nos... Se nos descompuso y obviamente ibas a Back to Basic, allá a la van. Sí, sí, sí. Y pues ahí vamos así. Imagínate, 15 horas ahí vas así. Ya. Y párate el baño, y párate esto, y párate el otro. Así es. O sea, el músico... Estás... Es más lo que sufres en el trayecto a lo que te vas a cantar. O sea, la cantada para mí no es el trabajo. Ok. Y nunca ha sido, gracias a Dios, el trabajo. La cantada... El trabajo es estar esperando. Es el trayecto. El turno, el viaje. El viaje, la desvelada, la malpasada, el que no comes. Yo no puedo comer antes de cantar. Tengo que esperarme. Sí, porque si no empiezas a erotar y está difícil. Órale. Tienes que perder unas tres horas antes. Neta. Y todos están taqueando y yo además me quedo viendo y yo, cabrón, tengo un chingo de hambre. Y venimos sentados y la madre. Espérate. Espérate a que termines. Y si terminas, a ver que hayas abierto. Exacto. Oye, compadre, y comer en lugares donde a uno no le gusta una comida, a otro sí. ¿Qué haces, por ejemplo, en el caso de que yo sé que a ti te gusta mucho el ejercicio? Sí. Tan es así que ahora en la pandemia me dijiste, ay, mi latina, a ver si le damos a tu gimnasio. En el que no lo abriste para mí, perdón. No, es que te voy a decir ¿por qué no lo abrí, güey? Porque mi hermano lo estaba abriendo para diferentes personas, ¿no? Gil. Gil, güey. Sí, si lo conoces. Lo conozco, me entrenó. Gil me entrenó en el World Gym. Saludos a mi canal. Sí, saludos a ti. Besote. Tengo mucho que no lo veo, pero sí. Siempre decía, vienes bien crudo, güey. Vienes bien crudo. No mames. Y yo le digo, pues más o menos. Bueno, vente, vente, vente. Te voy a tratar bien. Sí, él fue nombrado cuatro veces por la Asociación de Fisiculturismo como el mejor entrenador del año. Qué chingón. Sí, ha hecho grandes atletas, sí, claro, de tu parte. Y él me decía, oye, mi carnal, dame chance de entrenar a varia gente. Le digo, nomás ten cuidado porque no puede haber gente. Aparte de tu gimnasio, está muy a la vista. También, digo, yo lo comprendo. Entonces, un cabrón de un negocio de enfrente o sea, ya estaba cerrado el gimnasio, pero me llevan a clausurar. Cuando me dijeron, oye, vamos a darle. Y dije, chinga, fíjate que me acaban de agarrar. Sí, sí, sí me dijiste. Pero sé que te gusta mucho el ejercicio. Entonces fue algo, desde cuenta, que me sentía un adicto. No, me sentía un adicto de que no encontraba dónde darle. Pero compadre, mira, están abiertos los pinches gimnasios y la gente no va. Y no van. Y luego lo cerraron y todo el mundo quería hacer ejercicio. Te lo juro, alcancé a ser en una casa, en los pasillos, desde el pasillo de la lavandería, en todas partes, en todas partes. O sea, estaba tan... Morrón enjablado. Era tanto, tanto a mí, mi deseo de sentirme, de hacer ejercicio. Se me hizo un vicio. Y si me sigue haciendo un vicio, si no voy en este fin de semana que descanso, o sea, el domingo. Llegas el lunes, llegué desvelado. Y vas. Y vas, como quiera voy. Compadre, y en los viajes, por ejemplo, yo, yo conozco, te puedo decir, y no es presunción y que ande presumido, pero yo creo que más de 400 gimnasios en toda la República Mexicana. Onde voy, llego al hotel y me dice, y pregunto a Lolo por un gimnasio y me dicen, aquí hay, ya sabes que los... Sí, aquí hay, dos mancuernas, mancuernas de 10, y uno de... Pues está bien, pero... Ni para la muela. Sí, pues no. Entonces siempre ando buscando gimnasios y he tenido la fortuna de conocer muchos gimnasios. ¿Haces lo mismo? ¿Vas a entrenar a... O no tanto? Casi no, a menos de que, por ejemplo, vamos a estar en Ciudad de México una semana. Ahí sí, busco dónde y de la semana, de perder unos 3, 4 días voy. 3 días de perdido, ya para sentirme un poquito más tranquilo. Generalmente no hago mucho cuando salgo, pero cuando salgo mucho tiempo, sí. No, tratas de cuidarte, aparte de verles una imagen, talga la zona, entonces eso también vende, ¿no? No, claro, obviamente, pero ya es fuera de eso, yo ya me siento mal si no voy. Como que te faltó algo por hacer cuando no vas a entrenar. Sí, me siento mal y la verdad, mi digestión no es la misma, mi sueño no es el mismo. Gracias a Dios, yo duermo ahorita más que un bebé, yo creo. Yo duermo 10, 12 horas y si me dejas, ahí me quedo. Sí, yo he dormido. Y mi papá se enoja porque dice, se levanta a las 4 de la mañana, 5, aunque se haya trabajado, le digo, no es mi problema, le digo, que tú no puedas dormir, le digo, a mí déjame dormir. Claro. Déjame dormir, yo quiero dormir. Compadre, estamos conociendo más a Eliseo Robles, la persona, no el músico, pero yo quería preguntar algo respecto a la música. Cuando tú compones o alguien del grupo compone, obviamente no sabes si va a pegar o no, porque a veces yo creo que has hecho una rola y dices, esta va a estar chingona y de repente no tiene la misma respuesta que tú deseas. Claro. ¿En qué consiste? Siempre pasa eso. Yo creo que siempre pasa eso. Siempre pasa, o sea, que haces una rola, digo, no que no pegue, pero entonces es una rola y todas las rolas que yo hago, no creas que yo hago una rola por decir, bueno, o sea, sí, más o menos. No, le echa las ganas, mismas ganas a todas las canciones. Y realmente yo me he dado mucho cuenta que mi gusto no es el mismo para todos. O sea, el mío es muy aparte y a veces saco una rola que digo, bueno, pues esta no me gusta tanto, pero trato de hacer lo mejor. Y de repente, madre, te da el chingazo esa rola. Y a veces no le gusta y a veces no lo espero. Órale, ¿te ha pasado entonces? O con cualquiera, por ejemplo, cuando yo me voy con cualquiera, fue un madrazo para nosotros, nos invita a Genitalia a hacer eso. Le digo, pues se me hace bien y que vamos a hacer otra cosa. Diferente. vamos a hacer algo diferente. Y me acuerdo que el viejo en su momento, en Paz Cáncer, ese pinche mugrero que se van a grabar, pinche mugrero que están haciendo. No mames. Digo y dijo. Y estamos bien emocionados porque acabamos de terminar la rola. Nos salimos a un área social que tienen ahí y estábamos bien emocionados. Nosotras madres. Nosotras en Genitalia y que se va a comer con madre. Pinche rola salió con madre. Vamos a hacer el video así y que ya estamos planeando todo. Y va pasando el viejo y dice, eh, ustedes. Para que sepan esa pinche rola no va a salir, eh. Y todos así nos quedamos. Qué pedo. Ah, la chingada. Neta. Oye, pues no, no salió esa. Salió de nuestro disco, salió la de una, se llama Por Eso Te Destrucé el Corazón, que sí nos dio mucho esa rola también. A mi compadre Aarón, la Pantera Martínez, que le mandó un saludote. Un abrazo. Y la canción de Con Cualquiera, sola la gente la pidió, solo el radio, entró al radio sola, toda, todo, y dio el madrazo, la pinche canción Con Cualquiera, y luego dice el viejo, yo ya sabía, no, me lo chingada, me lo chingada. Yo ya sabía, por eso les dije que esa debe ser la buena. Le dije, no, me lo chingada. Pero bueno, digo. ¿Colaboraciones con más artistas? Sí, hemos hecho colaboraciones con los claxons también, que también son paisanos de acá, con la Paquita del Barrio, que la verdad fue un honor estar con ella, con Alex Lora del Tri, también, claro. Le han pegado bastante bien, entonces. Con mi señor padre, obviamente, también. ¿Qué más hemos hecho? Como pesado. Hemos hecho varias colaboraciones muy, muy interesantes. Y esperemos hacer más. ¿Proyectos a futuro, mi querido? Pues, en primera, seguir sacando, obviamente, música, para seguir aportando a la música norteña. Ahorita está, la música norteña a lo mejor está, está en un buen momento, pero realmente a lo mejor la gente está confundiendo la música norteña con lo que se está escuchando ahora, de los corridos tumbados y todo eso. Eso no es música norteña, eso no es original norteño. O sea, yo les quiero aclarar que hay una diferencia. Mis respetos para todos esos. ¿Qué piensas de esa música? No, pues mis respetos. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y fíjate que ayer fuimos a dejar a mi hijo a ver a quién. ¿No está él? Ah, sí. De hecho, mi compadre Manolo Robles llevó a su hijo. Dijo, tengo que ir a ver a este cabrón. Dijo, tengo que ir a ver a este cabrón. Le digo, bueno, sácale algo de ahí a ver que saque ideas. Oye, hora y media para dejarlo. Y le dije a mi esposa, o sea, yo voy y tú lo recoges y dos horas se tardaron para recogerlo. Estaba hasta reventar. Bueno, me dice y me dice Manolo. A mí me dice que qué opinas? Me dice que por qué lo sigue tanto? O sea, qué onda? Le digo, o sea, simplemente la gente ahorita está distraída por no decir otra cosa. Influencia, digo, pero aparte te voy a decir una cosa. Mi teoría. A ver, la gente de la leyenda, la mayoría de la gente, porque si tenemos gente menor de edad, verdad? Porque todavía seguimos yendo a 15 años. Acabamos de ir un 15 años a tocar. O sea, sí seguimos yendo. La gente de la leyenda es de 35 más o menos para arriba, no? Sí. Qué hace una persona de 30? Conce años tienes, compadre? 24. Bueno, qué haces? Ya trabajas todo eso. Qué es lo que quieres? Trabajar para qué? Para tener una casa? A lo mejor ya la tienes. Para qué? Para mantener a tus hijos? No estás pendejando en el teléfono, viendo, viendo, viendo redes sociales, este viendo. Claro, no estás haciendo eso. No, pues no. Y qué es lo que hacen los chavitos? Los chavitos están pegados a eso, porque no les preocupa otra cosa. Más que si ya hizo la tarea, yo veo a mis hijos también. Ellos se la pasan en esa madre diario, todo el día. Y esos artistas están fuertes en las redes sociales. Nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a estar tanto así. Por eso no tienen tanto seguidor, por eso no están. Están distraídas. La gente cree que es música norteña. No es música norteña. Oye, ojalá que no sea una moda, compadre, porque es una moda. El chiste no nada más es llegar, señoras y señores, sino mantenerse. Claro. Y ustedes desde el 95 hasta ahorita 2024 siguen. Es un chingo y te digo ni más ni menos trabajo. Hemos tenido el suficiente. Gracias a Dios y seguimos teniéndolo. Seguimos teniéndolo. Yo tuve la fortuna de tenerlos en la fiesta de mi hija de 15 años. Claro, claro. La leyenda. Yo me acuerdo. Y el duelo. Está bien el duelo. Casi nadie. No, no, no. Todo bueno. Todos los invitados estaban felices. Una pelada en la vida. Sí, seguimos esperando la paga, pero nos prometieron. No te crees. compadre, bien, bien contento. La verdad, lo que el día que se te ofrezca otra cosa, estamos para. De una vez, compadre, para que no vas a quedar mal. A la boda. Comprometete. Pues a cualquier boda se va a casar alguien luego. Un familiar. Sí, porque da 15 años. Ya no. No, ya sí. Oye, hablando de familia, hace algunos meses es un tema a lo mejor que no quieres abordar, pero lo quiero preguntar y tú sabes si lo contestas o no. Salomón Robles dice que o comentó en un podcast que desde 1998 fue la última reunión que tuvieron toda la familia. ¿Qué pasó ahí? Es cierto eso o no? Fíjate que desconozco más o menos porque digo mis tíos, este no sé qué onda con ellos, pero yo digo yo le debo mucho a mi tío Salomón, le digo porque lo digo porque si el primer disco lo grabamos en su casa, en su estudio. Ok. Y él nos echó mucho la mano en la dirección musical. Ah, él lo grabó la primera vez. sí, él nos grabó. Nosotros ya traíamos las rolas, la de Ana y como tú, Necesito un Amor, acaso varias rolas que traíamos ahí. Ya las tenemos ensayadas y todo, pero obviamente la falta de experiencia, la falta de todo, o sea, ya tenía grabados muchos discos, no? Sí, sí, como empezamos a grabar y yo le dije tío, dirígeme, o sea, realmente no tengo un director musical, o sea, somos nosotros. Me dijo qué bueno que son ustedes, que se sienten seguros de lo que están haciendo, pero aquí le están cagando. Ah, bueno, está bueno, entonces déjame, bueno, más este acomodo este tono, como cualquier detallito, no? Para que saliera, saliera bien. Y ahorita no me arrepiento de haberlo sacado porque, porque suena bien el disco y no tiene errores. Ok, a lo mejor ahorita dirá chinga, güey, por qué hice eso en la grabación? Pero no salió todo. Pero gracias a él, la verdad, si nos, nos ayudó bastante. Mi tío Juan Robles, el que te digo, nos ayudó a sacar varias canciones también. Mi tío Ricardo Robles me enseñó a mí a tocar el bajo sexto. Mi papá siempre nos ha apoyado. Te digo, si tenemos el apoyo de todos los, los familiares, no sé qué pasó. Si dijo él eso, la verdad no supe qué. No sé qué pasó. Me escuché ahí que dijo que, que la última reunión, que es donde estuvieron todos, fue en el 98. Y dije, no, quise yo pensar que a lo mejor, por los tiempos de cada quien, dije, o a lo mejor le voy a preguntar a Cheo, a lo mejor voy a ir a dar una diferencia. La verdad no sé, la verdad te mentiría si te dijera algo que yo sé, pero no, no, no tengo, no tengo ni idea. Que, que sí tienen esos problemas obviamente por, por, a lo mejor no envidias, pero pues sí, sí. Competencia musical puede ser sana, Porque pues tiene que haber. Sí, claro, no hay competencia musical. Y tú compadre, cómo divides tu vida musical de lo personal? Porque ahí está cabrón, no? O sea, a veces te tienes que desconectar y dices, oye, pues ya no soy el vocalista de la leyenda y soy el, papá, soy la pareja, soy el hijo. Fíjate que como yo no he hecho, o sea, no me he dedicado a otra cosa más que a esto, la verdad no tengo trabajo más que esto. Siento que ya, o sea, lo, lo he hecho desde, desde, desde antes de meter a mi familia, no? Desde antes yo ya vivía solo, yo ya mantenía a mí mismo a lo mejor, verdad? Pero, pero trataba de, de, de mantener una casa, pues ya vivía yo en mi casa y todo. Independiente. Independiente. Ok. Y bueno, nunca lo he visto yo así como que, como que, ah, bueno, me bajo el escenario y ya soy otra persona, pues siempre sigo la misma persona, o sea, arriba, abajo, simplemente arriba estoy cantando, estoy haciendo lo que me gusta, estoy, estoy tratando de complacer a la gente también. Si la gente te pide una rola tuya, obviamente mejor. Si te pide un cover y que te lo sepas, pues obviamente también, también se lo cantamos. Claro. El chiste es complacer a la gente. ¿Cómo están señoras hermosas caballeros? Me encuentro en el Chino Junior, el lugar donde se preparan las papas gigantes más ricas de Monterrey. Calidad, tamaño, al carbón, toppings al gusto como carne asada, trompo, zanchicha, tocino y guacamole. Además, déjenme recomendarles unas hamburguesas al carbón de tradición, con receta casera riquísimas, doble y norteña con guacamole y chilitos, tacos de trompo, carne asada, campechanas y piratas. El Chino Junior cuenta con tres sucursales, Revolución, Madero, Ruiz Cortines, todas ellas con servicio a domicilio. Es muy fácil, usted lo único que tiene que hacer es descargar su aplicación, hacer su pedido y el Chino Junior se encarga de llevarle su pedido hasta la puerta de su casa. Para más información, sígalos en sus redes sociales. Pero empiezas desde abajo, compadre obviamente con el apoyo de tus tíos, de una generación, una descendencia musical enorme, pero empiezas a hacer tu propia historia, tu propio nombre. Llegó un momento donde dijiste, o ya tengo un nombre, ya soy alguien. Llegaste a pensar que algún día se te subió la fama un poquito, te desubicaste. No, nunca. no creo, no creo, a menos que alguien diga lo contrario. A todos nos pasa, porque oye, de repente anda de mal humor o no quiso esto. No, bueno, de mal así, obviamente, y a lo mejor también cuando estás enfermo, estás enfermo y es muy, muy, muy incómodo trabajar enfermo. Me imagino que te hubiera tocado luchar enfermo y es lastimado, que te paran y se te va a ir un vuelo y oiga, un autógrafo, oye, ahora una foto, ahora un saludo y señora, se me va el vuelo. Pinche sangrón, hijo de la, y ya va yo madre. Me tocó, me tocó una vez cruzando de Estados Unidos para México, en Reynosa, precisamente. Ajá. Tenemos muchísima hambre y teníamos que llegar temprano a Monterrey, porque teníamos una presentación y veníamos casi, casi corriendo en el autobús, pero nos paramos en unos tacos, pedimos y chingo de hambre todo, ¿no? Y viene un señor, no sé, no sé qué es, más o más, más si son, pero no tanto, ¿no? ¿Te molestó una foto? Y le digo, claro, véngase. A toda madre. A foto sí con el celular, ya está, toda madre. Ya se va. Ya, seguí esperando los tacos, se tardaron un rato, traen los tacos, y apenas yo le iba a entrar y venía ahí el señor, pero con una, con una sobrina, con una sobrina. Hasta ahora le, dos veces de ahora, ya está, se va. Ya estaba yo taqueando y ya venía con otras dos personas. pues eso sí ya está acabado. Venía con otras dos personas. Me dice, ¿te molesto? Y le chingo, está bueno, ya pasa el, órale. Porque era una niña y porque dije, bueno, ella no tiene la culpa, no sé, o sea, no tiene la violencia, la debes tener él, ¿no? Claro. Oye, tres veces, ya está tú comiendo y otro taco, y ya veía que venía, venía con otra persona allá. Dije, ay, hijo de la chingada. Total viene y dice, oye, ¿te molesto? Le digo, ¿sabes qué? Si me molesta. Digo, estoy comiendo. O sea, déjame terminar de comer. En serio que sí me tomo, o sea, otras fotos. No pasa nada, más quiero terminar de comer a gusto. Perdido. Total, no, no te preocupes, ahorita nos tomamos fotos. Ya, total se va. Y en la mesa de al lado, me dice una familia, vaya, pensamos que nunca le iba a decir que no al viejo. Pero tú querías, o sea, obviamente complacer a la gente. Claro, pues obviamente, ¿no? Y luego me di cuenta que el güey estaba en una funeraria en la esquina. No, había una funeraria. Dije, al rato voy a sacar al muerto por una foto. Ya me lo imaginaba yo ahí en el cajón, ¿no? Pero es que la verdad, desgraciadamente la prudencia debe de existir. Y no lo entiende, compadre, porque te dicen, a ver, estamos en un restaurante y yo sé que es molesto y que los alimentos son sagrados y que no debo hacer esto. Ya no me digas nada, tómatela. A veces le digo yo también, ya no me explique. Sí, venga, casi. Y con todo respeto, yo quiero mucho, en serio, o sea, me gusta, claro que me siento halagado, obviamente, obviamente sí, no crees que, este, que no me guste, no es otra cosa, porque nunca me han gustado ni desde niño, pero no me importa, o sea, lo hago con gusto. Sí. Y yo siempre lo he dicho, a lo mejor la gente cree que es porque pago un boleto, ya tiene derecho a tomarse una foto contigo, a agarrarte, a abusar de eso, no, pero pues obviamente no, yo estoy, tú pagaste para yo cantarte, yo te traté de cantar, hacer eso, si yo me bajo y me voy, si tú me quieres ir mamón, pues bueno, es caque, ¿no? Sí, pero a veces está cabrón, pero a veces está cabrón, nosotros siempre hacemos fotos, si las hacemos cuando hay un orden, cuando de repente de plano el empresario dijo, ahí se ven, ahí nos vemos. porque agarras su lana y se va y te deja como pendiente, como chingados, te bajas, no hay ninguna seguridad en nada, ni quien chingas te va a llevar al hotel. Dices, oye, sabes que yo ya me voy, o sea, yo no sé, ya me han quitado el sombrero, me han agarrado de todo, me han quitado los audífonos, hay muchas cosas, ¿no? Sí, pasan muchas cosas. Pero pues, ¿qué hago? Oye, compadre, un día acabamos de terminar un reality que se llamaba Bailando por un Sueño, estábamos calientito, aparte ese programa se estaba transmitiendo por Univision en Estados Unidos, y se acaba el programa, yo tenía tres meses encerrado, era como un reality, bueno, es un reality, y me llevó toda la familia a Disney, hicimos una pinche fila, porque mis huercos querían tomarse una foto con Mickey Mouse, y pues era un cabrón que se pone el traje de Mickey, ¿no? Sí, claro. Pero ellos, la pinche fila una hora, y atrás hay una señora, si ese es el Latin lover, y no sé qué, si yo ahorita se la pido, oye, se le ocurre pedirme una foto, cuando yo estaba grabando los años con Mickey, güey, y me hace así en el hombro, y yo, permítame tantito, y otra vez, digo, y paz, y luego mi esposa dice, oye, quién sabe qué dijo ahí, de hecho, madre, es que no sé qué, le dije, déjame alcanzarla, y hay una fila para después de salir, que todo es en orden de Estados Unidos, sí, también, claro, aquí va la madre, como debe ser, aquí estamos con madre, le digo, señora, perdóname, estabas tomando un video, si quieres, no, dijo, no, sé cuando tú quieras, ay, su puta madre, qué chula, y me dije, porque no, le dije, lo hubieras metido tú un chingadazo, sí, claro, pero no, así pasa, es que, es que, lo que te digo, desgraciadamente, la prudencia no cabe en todos, y yo siempre le he dicho, si yo me quisiera tomar una foto con alguien, realmente, para mí, sí es vergonzoso, o sea, no vergonzoso, pero me da pena molestar a la persona, y a veces, cuando se levanta, que ya se va, igual y si lo abordas, oye, una fosita, y le dices, claro, cómo no, y la madre, me tocó al mismo Juan Gabriel, y yo le dije, oye, me da mucha pena, pero pues, me dice, pero aquí no, te dijo, sí, obviamente, no, allá donde tú, no, no se va a hacer pensar mal, no, me dijo, no, aquí no, vamos a hacer una sesión acá, con todo el grupo, y él sí nos dijo, con madre, pero sí, obviamente, si se sienten unas ganas de tomarse una foto con alguien, obviamente, no te quieres perder el momento, pero tiene que caber la prudencia, pero bueno, desgraciadamente, no, no todos pensamos igual, comparen la música, obviamente, te tocó, me imagino que varios escenarios muy importantes en México y Estados Unidos, sí, claro, háblame de algunos escenarios que digas, tú, empezamos aquí, y fue algo chingón, yo creo que el primer hito que hicimos, que la verdad nos impresionó bastante, fue en Houston, en el Reliant Stadium, que ahorita ya, no sé cómo se llama, se llama, creo que Energy, no sé cómo se llama, ya le cambiaron el nombre, pero es el que está al lado del, donde se presentó Selena en el Astrodome, pero este está mucho más grande, y nos tocó, creo que fueron por allá por 2012, más o menos, 72 mil personas, 72 mil, yo estaba que no me la creía, yo decía, y la raza sabía sus rolas, sí, claro, sí, claro, estuvimos nosotros ahí, tengo el, vaya, como un reconocimiento que te dan, te dan un bonito reconocimiento, te dan una hebilla conmemorativa, de todos los artistas, es una temporada, y hay un día especial que se llama Tejano Day, que va a un grupo mexicano, pero generalmente van countries, van pop, de todo, y estuvo muy emblemático ese escenario, Arena México, Arena Monterrey, pues hemos hecho varias, Arena Ciudad de México, también estuvimos ahí, no Arena México, de la noche libre, Arena CDMX, Arena Ciudad de México, es correcto, qué chingón, que otras hemos estado, Austin City Limits, es un bonito también escenario, que tuvimos un reconocimiento, le estaba platicando hace poco, aquí una persona, que te acompañó, que recibimos un, recibimos un este, un reconocimiento, de la música tejana, con una canción que grabamos, sí, y tuvimos un premio, vaya, porque tejano no sé, pero nos lo dieron, como que dieron otros bienvenidos, y fue en el Austin City Limits, también, es un escenario emblemático, del country, de esa música, compadre y háblame, de las personalidades, con las que te ha tocado, alternar en un evento, que digas, Juan Gabriel, Juan Gabriel, ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? Que me ha tocado alternar, pues bueno, grupazos que admires, o artistas, desde Intocables, de Ramón Ayala, de todos, con todos ellos, he alternado con bandas, con arrolladoras, con, con la misma banda El Recodo, con muchos, hemos dado, con, que me acuerdo, si solistas también, bueno, de todo, hasta reggaetoneros, hemos, alternado con ellos, en Miami, nos tocó unas con Plan B, y con varias, varias razas de reggaetón, y en este género tan cerrado, y tan competitivo, hermano, has tenido la fortuna, de hacer amigos, de otras agrupaciones, ¿cómo no? Sí, tengo, tengo muchos, o sea, a lo mejor no amigos así, de que, que le hable ahorita, pero sí, cuando lo veo, claro, cuando los veo, bastante, sí, al contrario, también, muchos, muchos grupos, tengo la dicha, de que muchas agrupaciones, que yo admiro, les gusta mi música, y digo, gracias, qué bueno que, se siente chingón, sí, claro, cómo no, claro, ¿algún consejo, Micheo, para la gente? Diego, tú tuviste el apoyo de, de tu familia, de tus tíos, de tu padre, pero hay gente que, pues empieza, sin conocer a nadie, y que su, inspiración eres tú, o puede ser otro grupo, gracias, si es uno, muchas gracias, ¿no? pues trate de ser auténtico, a ser auténtico, a mí te digo, yo me he visto de repente, de una manera, y te critican y todo, pero y luego le te andan preguntando, ¿qué onda la compraste? ¿de dónde es? Te digo, así es la gente, yo digo que si no eres original, compadre, si eres como todas las ovejitas, pues nadie va a hablar de ti, claro, claro, y hay que tratar siempre de, más que nada, yo, para sentirme cómodo, o sea, imagínate, tú vas a luchar, y te vas a, no, ponte estas mallas, sabes que no me gustan, o no me quedan, yo lucho encuerado, compadre, así es, así te sientes a gusto, así dale, ¿cómo duermes? encuerado, así me gusta dormir, con ese problema, y es lo mismo yo, sabes que a mí me gusta ponerme esta madre, me gusta pinche pantalón acampanado, de repente un sombrero de un estilo, de repente otro, para no aburrirme, pero digo, ser diferente también marca esa gran diferencia, claro, y eres auténtico, pero también eres criticado, y vas a estar expuesto a que, ah cabrón, mira ese güey se ve diferente, y te van a tirar mierda, unos flats ahora, pero sombrero ese lo traía a Clint Eastwood, desde cuándo lo traía, desde la mafia también, si tú no estás documentado, ese es tu problema, pero tú estás acostumbrado a traer el arriscado, que todo el mundo trae, a mí yo me trajo botanán al otro, a mí me madre, mi mamá me dice que con todo me veo bien, para mi mamá soy el machulo, con todo te veo bien, no, traten de hacer originales, y aportar, más que nada en la música, si se refieres a la música, hacer cosas bonitas, originales, hay muchos covers que se pueden adaptar, que también se pueden salir, claro, o de todo, de todo puede salir, busquen también, si se sienten, si no se sienten seguros, a lo mejor al principio, pues busquen a alguien que les ayude, que los dirija, claro, obviamente, siempre tienes que tener un modelo de seguir, todo el mundo tiene un modelo de seguir, tú tienes un modelo de seguir, yo tengo un modelo de seguir, todo, ¿cómo manejas el hate compadre? ¿te llega a veces a pensar? ya no me importa, ya no me importa, la verdad, en un tiempo si, de repente si sientes como que, hijo de su pincho, o sea, ¿te cagas con las ganas o si les contestas? no, no les contestaba, de repente les contestaba, y luego, yo me quedé con la última palabra, güey, sí, o sea, son cosas que, a veces no lo puedes evitar, eres humano, eres humano, pero ahorita, por ejemplo, a lo que me digan a mí, a mí ya me va la madre, obviamente, ya se meten con la familia, se meten, pues claro, eso ya es otra cosa, que eso no debe pasar, yo le pregunté a mi compadre, una vez a mi compadre Poncho de Nírez, que también lo critican, y lo quieren mucha gente, y lo critican a un chingo también, igual, pero también se meten, se meten con sus familias, con sus hermanos, con eso, yo le digo yo, ay cabrón, ¿cómo le haces? está cabrón, cabrón hacer eso, pero, bueno, te digo, mejor quédate callado, mejor, que ellos solos queden mal, o a veces también, los mismos fans te defienden, la verdad, a veces, te defienden, y tú qué, o a veces te critican, no sé, quién sabe qué, que se te vea, así que, te metes a ver el perfil, y dices tú, este pinche cara de jabalí, qué me estás diciendo, o sea, ¿por qué me dice eso? ¿por qué me dice eso? la verdad, no es que uno sea el bonito, lo que tú quieras, pero dices, no, ¿con qué cara critica? si vas a criticar, es porque realmente, oye, cabrón, pero generalmente, un vato exitoso, tú sabes, hablando de hombres, un vato exitoso, trabajador, que le va bien, que tiene buen físico, no anda haciendo eso, no anda criticando a las demás personas, ¿por qué crees que lo hacen? ¿por sentirse menos? Pues a lo mejor, por estar chingando, a lo mejor, por sentirse alguien, a lo mejor por sentirse alguien, y si tú les contestas, hay veces que les contestas y, no hombre, estaba jugando, como que a veces también se arrugan, se arrugan, lo que quería era nada más llamar la atención, llamar la atención, también mames, pero la llamaste de más, la atención, compadre, viene un mes, muy importante para ti, y para tu grupo, septiembre, háblame de ese mes, el mes de la leyenda, ¿por qué el mes de la leyenda? porque fue el 21 de septiembre de 1912, cuando iniciamos, 21 de septiembre, correcto, pero ¿desde cuándo para acá es el mes de la leyenda? ¿tienen varios años? Tenemos desde el 2017, ok, lo interrumpimos con la pandemia, dos años, dos o tres años, este, y ya lo volvemos a hacer, ¿qué va a pasar compadre? cuéntanos por favor, cosas muy pasadas, pues no te puedo decir quién va a ir, pero bueno, pero siempre van invitados, van invitados obviamente, siempre van de tres a cuatro invitados, sí, obviamente chingones, y que son sorpresas, que a veces que hay invitados, que de repente, ¿cómo invitaron? o sea, ¿cómo van a invitar a este? y de repente sacamos cosas muy distintas a lo que nosotros hacemos, todos pueden esperar de que, ah, pues va a ir su papá, ah, pues va a ir su tío, ah, no, pues va a ir con su compadre, este, el tal, el de Quimuño, lo que tú quieras, ¿no? pero no, si de repente invitamos artistas que no tienen nada que ver con el norteño, ok, va a haber una fiesta grande entonces, claro, están invitadísimos, es el 20 de septiembre, ¿dónde va a ser compadre? invita a la gente, 20 de septiembre, Auditorio Banamex, City Banamex, va a estar chingón entonces, primero Dios, va a estar chingón, y estás invitado, compadre, para ver si es cierto, mandas ahí los boletos, si no los compramos, claro que sí, ¿cómo no? compadre, ¿tú algo más que quieras agradecer a toda tu gente? no, pues siempre agradecer, agradecerte primero a ustedes, muchas gracias por todo, por todo el espacio, y bueno, la gente como siempre, en todos estos 28 años, el apoyo incondicional que nosotros tenemos, la verdad somos bendecidos, por tanto trabajo, que nunca haya bajado, a lo mejor no hay de más, a lo mejor no hay, pero tampoco hay de menos, gracias a Dios, hay lo suficiente, y siguen vigentes, y siguen vigentes, seguimos todavía defendiendo, defendiendo la música norteña, así es, ¿qué más? digo, te faltan muchísimas cosas por hacer, pero, ¿qué quisieras tú llegar a realizar, o a lograr, a corto plazo? pues fíjate que sí, sí quisieras ir con las giras, obviamente, quisiera, quisiera ir a lugares donde, obviamente, donde no hemos ido, sí, sí, hemos recorrido casi toda la república, pero no tanta, también Estados Unidos, hay planes para ir a, a Colombia, y todo eso, sí, porque allá está fuerte la música norteña, y no sabía, y sí, sí está fuerte, le gusta mucho a la gente, la música norteña, y hay grupos, de hecho, hay grupos de Colombia, que tocan covers de acá, de nosotros, y les está yendo bien allá, pero qué bueno, digo, qué bueno que somos inspiración, no piensas mal de repente, o no se enojan ustedes, cuando alguien toca un tema, no, al contrario, yo creo que al contrario, debe ser al contrario, si te están copiando, o están haciendo algo, un cover de nosotros, pues qué bueno, es un halago, claro, qué bueno, debes de verlo de esa manera, en vez de decir, en vez de verlo como competencia, pues no es competencia, si están haciendo algo que tú hiciste, o que tú creaste, bueno, no hay competencia, tú lo hiciste, y ellos están continuando con eso, o lo están agarrando de ejemplo, qué bueno. Oye, pues qué chingón una plática, tranquila, creo que es una plática, homenaje a toda tu carrera, como representan, muchas gracias, no, muchas gracias, la verdad, es un gran exponente, de la música norteña, y te considero mi amigo, no nos frecuentamos mucho, pero donde nos vemos siempre nos hablamos con mucho cariño, aunque no apreste el gym, no pasa nada, aunque no te apreste, pero ya está abierto, compadre, ándale, y hablando de gimnasio, compadre, sé que te gusta usar suplementos, así que te vamos a regalar este pre-entreno, ándale, a todos nuestros invitados, a todos nuestros invitados, compadre, las orejitas te empiezan a arder tantito, y este, mañana lo vamos a usar, es un vasodilatador, que te va a ayudar a que bombees más rápido la sangre en el músculo que estás entrenando, y usted querido público, si quiere entrar a nuestra página de Latin Nutrition, salen aquí abajito, para que entre, conozcan nuestros productos, y si les enteres alguno, para que lo pida, con servicio de domicilio, y se va a poner así como mi querido Eliseo, oye, antes de cantar, salgan, o que salgan, compadre, muchas gracias, no me al contrario, te lo agradezco, un placer para mí, igualmente, gracias por su atención, y nos vemos el próximo lunes, en un capítulo más de Luchando por tus sueños, alemón,